Alesi, ¿y en qué van los trabajos del derrumbe ahí en las carreras? ¿Cuándo van a abrir las carreras? Muy bien, todo el tiempo hemos dicho que vamos a estar listos para mayo. Ya de hecho nosotros no solamente estamos trabajando en la parte donde hubo el derrumbe, que gracias a Dios en diciembre, el 23 de diciembre, nosotros le informamos a las personas que habíamos desalojado que podían volver a su hogar, porque la parte de construcción de un muro de aviones que hicimos, que era para contener el tema del deslizamiento, se resolvió. Ya estamos trabajando tanto del lado del derrumbe como del lado de donde están los bomberos, en todo el muro estructural para el cierre y terminación de lo que va a ser el nuevo remozamiento y el aseguramiento del muro de las carreras. Y él sabía que se va a convertir en un paso del nivel o un viaducto, como nosotros técnicamente le llamamos. Bueno, gracias Alesi por llamarnos.